El Principado de Asturias es una de las regiones españolas con más encantos naturales y culturales. Al norte la bañan las aguas del mar Cantábrico. Al oeste encontramos a la provincia de Lugo, Galicia al sur, León y Castilla y al este Cantabria, con impresionantes cadenas montañosas que combinan a la perfección con su paisaje marítimo. Asturias está llena de encantadores pueblecitos tradicionales y montañosos, y también de poblaciones marineras. Enormes picos para escalar, paradisíacas playas para darse un baño y una de las más ricas gastronomías del país son algunas de las fortalezas con las que este destino enamora a sus viajeros. Acompáñanos a este maravilloso recorrido por Asturias. ¿Qué ver en Asturias? 10 lugares imprescindibles. 1. Lagos de Covadonga El conjunto de los Lagos de Covadonga está formado por dos lagos cuya belleza es digna de las mejores postales. Están ubicados en el Parque Nacional de los Picos de Europa, en el macizo occidental de esta cadena montañosa. No hay excusas para no visitarlos, pues el acceso a ellos es bastante sencillo. No tendrás que escalar montañas, será suficiente una simple caminata. Al llegar a los lagos sentirás estar conociendo un verdadero paraíso rodeado de prados, verdes y montañas. 2. Santa Cueva de Covadonga Este destino moviliza la fe de los católicos y también ofrece un interesante paseo a los que no son creyentes. Se trata de un tradicional santuario, una gruta en los alrededores del Monte Auseba, que da nombre a la parroquia de Covadonga en el Concejo de Cangas de Onís. Es un buen plan unir este destino a la visita de los lagos por su cercanía geográfica. En la gruta encontrarás una simbólica imagen de la Virgen de Covadonga. También podrás disfrutar de una cascada, una capilla y la tumba del primer rey de Asturias, el famoso Pelayo. 3. El Naranjo de Bulnes El Naranjo de Bulmes, también conocido como el Pico de Urriellu, forma parte de la cadena montañosa de los picos de Europa y, aunque no es el más alto, se ha convertido en uno de los más populares por su curiosa forma casi cilíndrica. También es un destino estrella para la práctica de deportes de escalada, ya que tiene una pared de 500 metros verticales. Está situado en el Cortejo de Cabrales y a sus pies tiene un precioso valle de origen glaciar. Si no te llama la atención escalar el pico, puedes verlo desde la distancia, disfrutando de una de las recomendables rutas del queso de la región. 4. El Parque de Redes Es uno de los más bellos espacios verdes de la ciudad, un plan perfecto para conectarte con la naturaleza a través de algunas de sus rutas en la que descubrirás cascadas, aldeas tradicionales, bosques y prados que te alejarán del ruido urbano. Con un poco de suerte, puede que incluso puedas divisar algún oso y otras especies animales silvestres, así como abundante vegetación típica de la zona. Los recorridos son libres y puedes realizarlos caminando a caballo con otros tipos de transporte. 5. El Lago Enol Antes comentábamos que los lagos de Covadonga son uno de los mejores lugares para conocer en Asturias, y vale la pena volver a ellos, en especial al Lago Enol. En las profundidades del lago se encuentra una imagen de la Virgen de Covadonga que cada año sale en procesión. 6. El Museo del Jurásico de Asturias Este museo, de lejos, parece una cúpula iluminada de amarillo contra la montaña en la que se encuentra. De cerca es todavía mejor. El edificio tiene forma de pisada de dinosaurio y contiene una de las colecciones más fascinantes sobre la historia de estos animales, así como restos y muestras de los dinosaurios que habitaron la región, la llamada costa de los dinosaurios que se extiende de Riva de Sella hasta Gijón. 7. Muniellos En Muniellos encontrarás el mayor roble edal de España y uno de los mejores conservados de Europa. Además de ser una increíble área natural protegida, el bosque esconde todo tipo de maravillas que esperan a ser descubiertas, desde lagunas, ríos o pistas naturales que discurren entre las altas copas de los árboles hasta una fauna que no podemos encontrar ya en muchos lugares, entre los que destacan osos, lobos, nutrias y gatos monteses. 8. Playa del Silencio Esta antigua playa nudista es uno de los secretos mejor guardados de Asturias. Situada en el Concejo de Cudillero, no tiene acceso directo, con lo que no puede llegar todo el mundo. Sus aguas son tan transparentes que se puede practicar submarinismo y el lugar en el que se encuentra es absolutamente paradisíaco. 9. Torre Cerredo Y volvemos a los picos de Europa para visitar un lugar realmente extraordinario. El Pico Cerredo es la montaña más alta de Asturias y León, con 2.650 metros sobre el nivel del mar. Las vistas que regalas son inolvidables. Desde su cima podrás admirar la garganta del Cares, así como el resto de la cordillera. Un paisaje de ensueño perfecto para tomar miles de fotografías. 10. Catedral de Oviedo Esta preciosa catedral es otro de los clásicos de Asturias. Situada en el centro de la ciudad, destaca por su valor arquitectónico, cultural y literario, y es que fue uno de los lugares clave en uno de los clásicos de la literatura española, la Regenta. De hecho hay una estatua cercana de su protagonista con la que te podrás hacer una foto. Y si eres de los amantes de los libros, muy cerca tienes la librería Cervantes, otro imprescindible de la ciudad. Asturias es sinónimo de belleza. Su arquitectura señorial se combina con los picos montañosos, playas y lagos de ensueño. Es un destino del que seguro te enamorarás. ¿Y tú? ¿Conoces ya Asturias? ¿Cuál de los lugares te ha gustado más? ¡Anímate a dejarnos un comentario! Y para seguir viajando por destinos extraordinarios, suscríbete a nuestro canal. ¿A qué esperas?